Música Oh, en Dios Música 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 ¡Gracias! 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 Ahora me voy a poner buen combate, se había picado por la de antes Ok. Me voy a hacer bebe y nazca. Ahí. Ahí voy, ahí voy. Ahí voy. Van a estar viniendo todo el rato al respawn a por mi. Aprovechar para pegarles la zona. Porque yo con el celta no puedo ir muy lejos sin que me pincen. Ok, 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 un spam Luego podemos hacer tu y yo el dúo ese a ver qué tal La A, la hace ya cuando casquemos, ¿no? Yo es que me tengo que curar, men Buah, se ha roto otra vez el puto botón de correr, tío Mati, manténlo fuera, el que venga, corre, corre Mati Mati ¿Para qué me dé tiempo a curar? Uy, qué susto me has dado, colega, pensaba que bajaba otro Fua Me ha quedado válido, chaval, mira esto Sí, ya ha reaparecido otra vez, ¿eh? Me ha quedado, no lejos Chupi, you little bastard Fue Chupi, you little motherfucker Keep jumpin', keep press square Bambin Bambin We gonna be, we gonna be, we gonna be and don't hang me está preguntando vas a subir ésta no me canta lo que es con el banco lo que es el banco me entiendo lo que es el banco que no se reagrupan ellos ahora igual esta la ve avanzando en cuanto cojan la ve va la paci o la chamana para la c voy para c no te asomes por el puente que iba toda hostia quien sea y si va una en la otra irá detrás seguro se ha dado la vuelta que me voy en la cara No No le pongas disculpas que si no se van cabrón A ver si te voy a meter en una privada con ellos Y luego te vas tú corriendo A ver si te voy a meter